El mal, condensado en 5 centímetros cúbicos. ¿Cómo es esto posible? Nos dice Mardía que tenemos que prohibir los móviles. Yo estoy asustado con esta propuesta, pero por si acaso, aquí tengo el mío y nada, fuera. Como se haya roto de verdad, a ver si te va a valer la pena. El sketch, o el gag, o el sketch. El truco escénico que se ha montado. El truco escénico. Pero claro, lo que no sabe Mardía es que lo que realmente he tirado es la caja. Porque mi móvil lo tengo aquí, que le tengo un montón de cariño. Bueno, venimos a hablar hoy sobre un tema que últimamente ha empezado a copar el interés de las redes sociales, los periódicos, los medios masivos. Y es algo sobre lo que hemos reflexionado hace mucho tiempo. Y de repente nos llama la atención que la sociedad se esté planteando esta situación, esta cuestión. Entonces venimos aquí, por un lado, a alegrarnos de que por fin la sociedad se lo esté planteando. Y por otro lado, a emitir nuestro juicio propio sobre el asunto. Así que dice Rafa que considero que yo quiero que prohíban los móviles. No sé si es algo que quiero que suceda como algo estatal, que el gobierno prohíba los móviles así a los chavales, por lo menos hasta los 16 años. A mí me vale con que las familias tomáramos conciencia de que los chavales no son maduros para usar un teléfono móvil, no están maduros en ningún sentido. Y yo creo que hace mucho más mal que bien, aunque hace un poquito de bien, porque se pueden comunicar entre los amigos, pueden llamar a los familiares. Si se van lejos de casa, pues puedes tenerlo localizado. Eso tiene alguna parte que es positiva, pero para mí, en casi todos los sentidos, para un chaval de 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, incluso 17, incluso 18 años, para mí es casi siempre negativo. ¿En qué sentido es negativo para mí? ¿Quieres que empecemos por ahí? En lo que tú quieras. En primer lugar porque es adictivo de muchas formas. Y entonces se convierte en una especie de chupete para adolescentes. Eso en primer lugar. En segundo lugar porque les roba la atención desde todos los puntos de vista posibles. Es decir, yo he preguntado a los alumnos alguna vez, a mis alumnos en clase, cuánto uso de teléfono móvil habían hecho el día anterior. Algunos me lo han dejado ver. Y tú ves ahí 12, 13, 9, 14, incluso 15 o 16 horas cuando el día anterior han tenido clase. De tal manera que han estado toda la noche a lo mejor escuchando música, con la música puesta, o yo no sé muy bien qué, cómo se llega a 15 o 16 horas de uso de móvil diario. Eso parece como imposible, pero lo he llegado a encontrar en clase. Cuando una persona con esa edad, cuando a esa edad todo es muy plástico, el cerebro es muy plástico, todavía se está formando a muchos niveles, está durante tantas horas conectado a algo que le da imágenes continuamente, luz, colores, sonidos y además gratificaciones inmediatas a través de los videojuegos, posibilidad para sentirse feliz con los likes de los seguidores que tienen en Instagram, posibilidad de escapar continuamente a algo que le resulte, aunque sea mínimamente interesante, porque ahora lo fuerte es que ya los chavales ni siquiera ven películas, ni siquiera dices tú no, el problema es la pantalla, pero ya muchos de ellos no pueden seguir una película concreta o ya les dices, vamos a poner una peli a final de curso, a lo mejor a final de trimestre, y ya no les apetece ver una peli que antes era como la gran fiesta, ya no les apetece porque les aburre seguir una peli de dos horas seguidas, porque prefieren como estos TikToks se llaman, estos TikToks de 20 segundos o 15 segundos, que les dan una recompensa emocional inmediata y luego pasan a otro, y pasan a otro, y pasan a otro, ¿no? Entonces es que no puedo ni empezar como a hablar de la catástrofe, así lo voy a decir, ¿vale? Porque es que tengo este foro, pues puedo denunciarlo también, puedo ser crítica algunas veces. Venga, critica, denuncia. Para mí es una catástrofe social, educativa, humanitaria, es como una especie de bomba sutil y silenciosa, pero es una bomba en las manos de nuestros hijos el teléfono móvil. Así es. Estoy, bueno, básicamente de acuerdo con todo lo que dice Mardía y no quiero dejar de aprovechar este momento para anunciar que acabamos de abrir un TikTok, psicología y espiritualidad, que podéis bajaros la aplicación y buscarlo. Porque tenemos que asumir también... Como siempre aprovecha nuestra dimensión paradójica la resalta. Y hay que asumir también esa paradoja de que estamos haciendo como una crítica a los teléfonos móviles y una crítica a las pantallas y esa inmediatez, pero es algo en lo que en cierta manera todos estamos como metidos o enganchados. De hecho, cuando lo publiqué, cuando en YouTube hice la publicidad del TikTok que nos hemos abierto, ponía eso. Algo que nadie ha pedido, que probablemente sea absurdo y que nadie necesita y que nadie quiere ver, pero ya lo tenemos. Un TikTok donde ponemos vídeos breves para que nos podáis seguir. Para mí el móvil sería, en una metáfora así, un poquito impactante, como darle un móvil para los chavales, para niños y adolescentes. Para adultos sería otra cosa, aunque también sería otro tema interesante para tratar, pero darle un móvil a un adolescente es como darle una metralleta a un mono. O sea, puede que tenga usos positivos, pero cuesta verlos. O mejor, un escalpelo, algo así, o un cuchillo a un mono. Puede que tenga usos positivos, pero evidentemente puede dañarse a sí mismo y a los demás de muchas maneras. Porque lo primero, desde una perspectiva antropológica o filosófica o psicológica, es que la libertad es algo que hay que ir ganando y conquistando. Tú no le puedes dar a un niño así como una paletada enorme o echarle como un cubo de libertad a la cara, como es el móvil, en el que puedes hacer, literalmente, cualquier cosa, en cualquier ámbito, como si fuera a ser capaz el mismo de tomar responsabilidad sobre sí mismo. Porque, en cierta manera, crecer y madurar, ir colonizando y conquistando nuestra libertad, es una domesticación del deseo. Es una doma de nosotros mismos. Y el teléfono móvil, no el teléfono móvil como aparato, el tipo de dinámicas en las que nos meten, las redes sociales, el consumo rápido de información, la felicidad enlatada, la búsqueda del like, impide directamente tener la atención y la memoria suficiente para ir cuajando y fraguando lentamente nuestra propia identidad. Impide, en gran medida, construir un alma. Son chavales, o sea, el que no puedes tener, porque ahora está muy de moda, poner en duda también métodos pedagógicos o educativos basados en la memoria y en la atención. Pero, caray, es que la memoria y la atención es literalmente aquello de lo que estamos hechos. Si pongo entre paréntesis mi memoria, porque como lo puedo buscar todo en Google, tengo la falsa sensación de saber algo, porque inmediatamente lo puedo buscar, no lo sé, simplemente lo sabe el móvil, no lo sé yo. Y no tengo que prestar atención más de dos minutos seguidos a un vídeo de TikTok, pues al final se va a cortar toda raíz con cualquier elemento mínimamente sólido de mí mismo. Voy a acabar sin tener historia para empezar. No voy a saber, como pasa hoy en día a los chavales, de dónde vengo, cuál es mi lugar en el mundo, qué puedo hacer más allá de estar como metido en las propias dinámicas que ofrece el móvil, que es como meterse en un carril del cual ya no puedo salir. Y al final voy a acabar desnutrido a todos los niveles. Es como la comida basura, algo parecido. Da como una aparente alimentación, pero en realidad no tiene nutrientes. Y esto se ve muy claro, por ejemplo, en la película Memento, que sería la película para mí que describe de una manera metafórica perfectamente cómo ocurre nuestro tiempo, que es un personaje que tiene amnesia enterógrada, es decir, que no es capaz de fijar nuevos recuerdos más allá que el breve lapso de uno, dos o tres minutos que dura la atención en lo que se llama la memoria a corto plazo. Y esto sería como solamente ser capaz de estar atento a un TikTok cada vez. Y de esa manera ocurre que ya no somos nada, al final toda identidad se diluye y como ocurre hoy en día, estamos así súper catastrofistas, me siento un poco también como el abuelo Cebolleta diciendo esto, porque en mi época esto no pasaba. A mí no me importa ser abuelo Cebolleta porque es que como lo vivo, y lo vivo con horror, o sea, como lo estoy viviendo con horror, es que es verdad, me río, pero para mí es una catástrofe. O sea, es una catástrofe y me parece que es tan silenciosa que la mayoría de la gente lo dejamos pasar. Es como, vale, como los amigos de mi hijo tienen móvil con 11 años, pues se lo voy a dar, ¿no? Y ya está. Y así no entro en ese problema. Pero es que necesitamos plantearnos esto a fondo, ¿no? Hay los ejemplos, ¿no? Otro tema también psicológico tremendo, bueno, el acceso a un montón de cosas para las que no están preparados, ¿no? Empezando por la pornografía y de ahí hacia adelante. Pero no solamente eso. El maltrato que se hace, porque claro, como... Eso iba a decir. Porque no responsabiliza tanto. Siempre que puedes, no es lo mismo escribir un mensaje o diluir una opinión ahí en redes sociales con un nombre falso, porque puedes tener un nombre falso también. Y eso lo que hace es posibilitar que se dé una violencia mucho mayor verbal y que la responsabilidad sea menor, ¿no? Entonces, al final, claro, en los grupos estos de WhatsApp, yo alguna vez que he estado como en algún... O sea, que he podido verlos en los grupos de WhatsApp entre adolescentes, a veces se utilizan un lenguaje súper agresivo, son súper dañeros entre ellos. Y hay muchos casos de acoso escolar que se desarrollan a través de las redes sociales. Les publico un vídeo metiéndome con no sé quién o hago un grupito de WhatsApp para dejar mal a no sé cuál. Y entonces se generaliza el acoso escolar y además lo puede ver de repente todo mi pueblo. Todo mi pueblo puede saber que esta persona es así o así, ¿no? Y con menos responsabilidad para el que lo emite, ¿no? Entonces, como no hay madurez, porque no hay madurez con 11, 12, 13, 14, 15 años, no hay madurez para asumir la responsabilidad de la palabra propia, al final se generaliza una situación muy dramática y dolorosa para mucha gente y nadie hace nada para cortarlo, ¿no? Eso es. Y también los modelos muy degradados y de muy bajo nivel que hay en las redes sociales. Porque una de las maneras por las que aprendemos es en la búsqueda de modelos, incluso de modelos heroicos y épicos, que pueden ser desde los superhéroes de los cómics hasta los grandes héroes legendarios de mitos y leyendas. Sin embargo, ahora el héroe es, pues eso, un tiktoker o un streamer o un influencer. ¿Un influencer? ¿Qué palabra es esta? Que está subiendo contenido a la red. Bueno, yo tuve el caso, por ejemplo, de una chica que lo he contado a veces que estaba profundamente deprimida porque no tenía la curva de la cadera justo como ella quería para quedar de cierta manera en tiktoks. Y era una chica que objetivamente era bellísima. De hecho, medio vivía de eso, ¿no? Medio vivía de exponer su cuerpo en el Instagram y en las redes sociales, pero claro, no tenía exactamente el tipo de curva que ella quería y eso la tenía totalmente deprimida, ¿no? Una cosa tremenda, ¿no? También esto está generando una generación de cristal, una generación muy frágil en muchos sentidos en el que el uso de las redes y de los móviles está contribuyendo sobremanera. Y me interesa mucho esto que dices de la atención y la memoria, ¿no? Porque claro, sin atención no tenemos presente, no tenemos presencia y sin memoria no tenemos pasado. Pero claro, sin presencia y sin pasado no tenemos futuro tampoco porque no hay nada a lo que agarrarse, ¿no? Entonces tú dices lo de la fragilidad porque sí es la sensación de que se construye la identidad, es como lo del cuento de los tres cerditos, se construye la identidad como una casa de paja porque no se ha profundizado en nada como no se ha profundizado en nada porque no hay tiempo, o sea, no hay atención. La atención y el aburrimiento son necesarios para poder profundizar en lo propio. Como la pala por la que vas profundizando, es la sensación de un hoyo más y más profundo hasta llegar al mar. Y a veces esto se hace gracias al aburrimiento o gracias a que no hay nada que nos distrae de lo que somos, ¿no? Y entonces como esto no se produce y todo está construido como en arenas movedizas, entonces luego a la primera y no hay como eso, no hay agarres sólidos, no hay raíces y no hay conexiones sólidas en ningún sentido desde la relación con el sentido, la relación con la unidad, pero relaciones sólidas entre nosotros mismos, relaciones sólidas familiares, relaciones sólidas con los amigos que no te vayan a traicionar con la primera persona con la que comparten un WhatsApp, como esto no se da, no tenemos firmemente establecidos nuestros vínculos que son como hilos, en cuanto te cortan un pequeño hilo, de repente se te cae la casa entera, ¿no? En cuanto soplan un poquito, en cuanto la primera pequeña crisis sopla un poquito, se te cae la casa entera. Y entonces llegan muchas problemáticas que vivimos como en la sociedad de la autoestima, el sueña lo que quieras, el sé tú mismo, el quiérete, vivimos en una sociedad, puedes todo, una sociedad en que se nos están mandando estos mensajes continuamente y sin embargo, yo no he visto tanta fragilidad psicológica como ahora, en que una persona que tiene, yo que sé, un poquito de pelo de más aquí o tiene un poquito de, digamos, las piernas un poco más anchas de lo que querría, de repente ya se siente el ser humano más horrible del mundo, no quiere ni ir a clase o no puede ponerse chándal para hacer educación física, ¿no? O cosas así, ¿no? Eso es como... Sí, sí, porque esta sociedad en que todos son derechos y no hay deberes, en que todo el mundo está peleando por tener la posición de víctima, lo cual no quiere decir que no haya que atender a las víctimas reales, pero se genera como un fenómeno de victimismo en que todo el mundo quiere ser víctima de algo porque entonces parece que puedes hacer dejación de responsabilidades, que puedes conseguir atención gratuita como la de los medios o las redes sociales sin tener que hacer nada y sin compromiso de ningún tipo y sin mojarte para nada. Y esto que tú dices también, como este hincapié continuo en esta idea de la autoestima, del empoderamiento personal, de yo todo lo puedo, que genera una enorme distancia entre mi yo real, más bien frágil y carente e indigente como siempre, y el yo ideal que está tremendamente inflado de manera narcisista y claro, esa distancia que se va a poner de manifiesto todo el tiempo va a hacer que me venga abajo una y otra y otra vez. Por eso, una de las vacunas para este problema o de los tratamientos sería la virtud de la humildad, que es saber que somos más bien poca cosa para poder desde ahí construir algo verdadero. Y escuchándote antes hablar, para mí este sería, o sea, si tuviéramos que buscar el diagnóstico más general posible desde una perspectiva filosófica o espiritual es justo lo que tú dices, la falta de unidad y de sentido, porque el sentido es que yo como individuo, como parte o como ser relativo encajo en una totalidad mayor y estoy como en camino hacia un absoluto, pero para llegar a esto tengo que ir encajando todas las partes y piezas de mi vida en una unidad armónica, en algo que sea coherente y que tenga sentido y las herramientas básicas, tan básicas, que yo creo que otras generaciones ni se lo han planteado, porque es que es evidente, que son la atención y la memoria y si esto empieza a fallar, como está haciendo ahora, no se puede construir nada y entonces al final tenemos un enorme agujero en el alma porque todos son fragmentos sueltos, estamos como nadando en un océano de posmodernidad absurda en que nada está conectado con nada, ahora veo un vídeo por aquí, ahora un tictop por allá, ahora leo un artículo que no me dice nada, todo además de un nivel muy superficial y entonces no se puede estar generando una visión de conjunto en la que el árbol no me impida ver el bosque y esa es la clave de la vida, tener una visión de conjunto que me diga quién soy para estar sólidamente asentado con muchas raíces, como dices tú, y que no venga el primer viento y me tiren la casa del cerdito tonto en cuanto viene el lobo. Y luego también hay otra, como se dan recompensas inmediatas con los teléfonos móviles, la dopamina que está tan de moda, no se ejercita otra cosa que es esencial, además de la memoria, además de la atención y esa capacidad para profundizar en las cosas, para no vivir en la mera superficialidad, y es algo que tiene que ver con el esfuerzo. Se rompe también la posibilidad de poder esforzarse para las cosas, que también es que las cosas necesitan un tiempo, un canto al tiempo lento que necesita cualquier arte o cualquier gran técnica para poder ejercitarse, es decir, el pianista que quiere ser un virtuoso necesita muchas horas de esfuerzo, a veces esfuerzo aburrido, pero que merecen la pena por un fin mayor y por un fin conectado con la belleza. Ahora, todas estas recompensas inmediatas también le cortan, que también nos cortan la raíz con el esfuerzo, entonces, de repente no somos capaces, a la mínima nos desmotivamos, a la mínima que viene un problema ya no queremos seguir con eso, pero el discurso es como, no, haz lo que quieres, haz lo que amas, haz lo que... ¿vale? El discurso social sería lo justo, lo contrario, es un discurso también que parece que prima el juego y no prima el esfuerzo necesario pues para poder tener una vida interesante, ¿no? Entonces, se dan tantos fenómenos que luego se dice, a luego, esto se ha llevado en los medios a un debate absurdo, dualista, como casi todos los debates así ideológicos que se ven reflejados en redes, que es, pero bueno, entonces somos tecnófilos o ternófobos, ¿no? Se dice tequi o antitec. O tequi o antitequi o eso, ¿cómo es? Tequi. Tequi o antitetiki. Antitec. Claro, esto me lo ha dicho él, yo lo digo porque él me lo ha dicho antes, pero es que ese debate también es absurdo porque implica que solo hay una posición u otra, tienes que posicionarte en A, o afirmacionista o negacionista o A o B o lo contrario. Tienes que posicionarte en B y no puedes tener un juicio complejo sobre las cosas, sobre la realidad y sobre la tecnología. No se permite un pensamiento complejo. Esto es parte también de todas esas cosas que nos está robando esta sociedad tan alocada, estresada y amante de los teléfonos móviles que no nos permite el pensamiento complejo, pero es que toda realidad es siempre compleja y no podemos emitir un juicio de no, toda la tecnología es mala y entonces volvamos al siglo XII, pero tampoco podemos emitir no, toda la tecnología es buena, bueno, habrá usos en los que sí y habrá usos desde la responsabilidad, desde una personalidad responsable en los que son positivos, pero hay usos que son negativos y para los adolescentes, para mí, sin duda, y para los niños ya, ni os cuento, para mí, sin duda, para un niño, que ahora hay niños ya, clase de nuestra hija de nueve años, hay muchos niños con el teléfono móvil ya, es decir, que cada vez se les da antes, yo creo que, gracias a Dios, yo creo que está empezando a haber un debate social y que esto va a cambiar, o sea, tengo la esperanza de que cambie, pero ojalá cambie pronto, porque es que si no, no sé, no sé a dónde vamos, no sé a dónde vamos a parar. Es verdad que un niño, sobre todo, deseo, un deseo vivo y pulsátil que tiene que ser domado y la clave ahí es diferir la recompensa para poder hacer algo que tenga sentido y fuste a medio y largo plazo, como esta cosa que dice el Tao Te Ching, que el que está pendiente de lo grande no hace nada, pero el que está pendiente de lo pequeño hace grandes cosas, no sé, yo estoy pendiente de ser un gran influente o de construir una catedral y estoy todo el día dándole vueltas a esta idea, al final no hago nada, pero si pongo una piedra cada día o escribo tres palabras cada día, al final hago la catedral o hago la novela, porque hay que estar en un esfuerzo continuado en las pequeñas cosas y esto el teléfono, que es un ladrón de atención, de tiempo, de esfuerzo, nos lo impide, incluso a los adultos, hasta allá los adultos tenemos que hacer un trabajo, aquí os recuerdo siempre algo en lo que coincidían Luis Sencillo y Antonio Escootado, que decían que cuando uno estaba realmente, uno se había conquistado a sí mismo en este sentido que tenía domado su propio deseo, pues el acceso que te daban las redes e internet a un casi limitado nivel de conocimiento era una auténtica bendición, pero si no, una maldición, tiene como esa doble cara, entonces uno tiene que estar primero muy hecho, que incluso para los adultos es difícil, yo ahora ya estoy encontrando en consulta a muchísima gente, adultos estoy hablando en este momento, que no son capaces de leer un libro entero o de sentarse media hora o una hora seguida para leer porque se despistan o se distraen o tienen que ir a ver las notificaciones del móvil, hay un montón, no queríamos hablar de esto porque hay mil vídeos y mil artículos en internet, de todos los estudios que hay en los que se dice que simplemente con tener el móvil cerca se rinde menos, incluso aunque esté apagado, pero saber que lo llevas ya en la mochila hace que rindas menos, o toda esta moda ahora de la dopamina que de vez en cuando se pone de moda un neurotransmisor, la serotonina o la dopamina y ya no hay más dios que el cerebro y la dopamina es su profeta, el neurotransmisor de moda y ahora todos, ayuno de dopamina, la dopamina, el circuito del deseo, el núcleo acúmbe, es evidente que este continuo bombardeo de dopamina, si queremos decirlo en este lenguaje un poco empobrecido o un poco material, pues está destruyendo el cerebro de toda una generación y cuando estos chavales que no son capaces de estar una hora seguida leyendo un libro tengan que llevar el país a ver qué va a pasar y aquí sí que me pongo abuelo cebolleta, qué va a pasar con nuestras pensiones, ¿no? Sí, una última cosa que me venía también según hablabas, claro, yo creo que el niño, el alma del niño según va creciendo lo que necesita es conectarse cuando es muy bebé, el bebé se conecta con los latidos del corazón de la madre porque es su manera de cogerle frecuencia, de cogerle la frecuencia a la vida, ¿no? de conectarse con la vida y cuando es niño, el niño lo que necesita sobre todo es contacto, si me pongo de abuela de cebolleta, otra abuela, es por un lado contacto con la naturaleza, eso es, las metáforas que hacen crecer el alma están en la naturaleza, esto es, porque son los signos de lo real o las señales o las metáforas más claras de lo real y entonces es aquello que nos enseña a vivir, conectarnos con la naturaleza, por ejemplo, simplemente con el ritmo del día y de la noche, eso ya es una enseñanza para el alma y eso ya fragua un poquito del alma o simplemente ver la luna como cambia de creciente a decreciente o ver las estrellas por la noche o caminar por el campo, eso nos conecta con la vida poco a poco y la otra es que les contemos historias, para mí es esencial para coger como el ritmo a la vida estas dos cosas son esenciales pero claro, el móvil ya no te cuenta historias o las historias que te cuenta son muy empobrecidas, no te dan metáforas de la vida, no te da un sketch rápido que te genera risa y que hace que sueltes un poquito de tensión pero nada más y es que ahora ya si tú los dejas nuestros hijos si les dejamos la tele si dejamos la tele antes cuando eran más pequeños a lo mejor querían ver una peli pero es que hay películas de Disney por ejemplo que son de una belleza estética alucinante pero es que ahora ellos casi nunca quieren ya ver una peli preferirían si tú les dejas preferirían ver shorts de estos de 10-15 segundos que les generan como una atención o como una sorpresa o como una risa rápida y pasar al siguiente y pasar al siguiente y pasar al siguiente es decir que es una catástrofe es una catástrofe es un correr frenético en torno a nada ya era que hablabas tú hasta de las metáforas de la naturaleza el móvil te quita hasta ese ciclo diurno ese ciclo circadiano en que hay unos momentos de oscuridad y de sueño unos momentos de día hasta eso te lo está trastocando a todos los niveles a niveles biológicos a niveles sociales es un desastre quererse relacionar a través del móvil como pasa hoy en día en todos los chavales a niveles existenciales filosóficos y espirituales a todos los niveles no obstante para caer en esta paradoja que nos encanta voy a hacer también una defensa de una tecnología bien usada por ejemplo en nuestro caso gracias al YouTube al canal a la cámara al ordenador pues hemos conseguido fraguar una hermandad transversal una gran cantidad de amigos y ya casi diría hermanos muy afines que nunca hubiéramos podido conocer de otra manera y hemos crecido como personas muchísimo hemos estudiado mucho nos ha abierto puertas por todas partes hemos podido hacer cursos que de otra manera sería imposible ha podido acceder a nosotros gente que jamás habríamos conocido en un uso que por supuesto es obvio que también existe positivo y cabal de la tecnología no solo eso sino que yo por ejemplo ahora que estoy escribiendo un artículo sobre Santa Teresa digo pues no me había leído la primera biografía del padre Rivera que escribieron sobre Santa Teresa 5 o 6 años después de morir ella pues lo busco en internet y está digitalizado no hace falta ni que me vaya a la biblioteca nacional ni que lo busque no sé qué que es difícil son libros de difícil acceso no se encuentran fácilmente en una biblioteca pero de repente en una biblioteca lo han digitalizado y yo desde mi ordenador en mi casa escribiendo directamente puedo llegar a ese libro casi inmediatamente y leerlo ese libro y otros muchos otros muchos libros antiguos eso es fascinante también yo creo que es algo que ha ido tan rápido ha habido tal explosión tecnológica en unas pocas décadas que es que se nos ha indigestado nos ha desbordado ha sido como la metáfora sufí de comerse un elefante de un bocado es posible que pasados unas décadas o más bien unas cuantas generaciones la tecnología pueda integrarse de manera adecuada sin violentar el alma humana y generar como unas condiciones de posibilidad nueva y de potencias nuevas que todavía son desconocidas en positivo ahora bien también es posible lo contrario que acabe en cierta manera matando el alma en nuestras manos está ver cómo se utiliza o de qué manera o matando al ser humano directamente si coge la inteligencia artificial la suficiente fuerza esto me una cosa que también he reflexionado a veces sería al parecer cuando se inventa el automóvil a nadie se le ocurre que es algo que haya que prohibir ni que haya que regular sino que se vende libremente como cualquier otro producto ya cuando empiezan a producirse muertes y accidentes se tiene que empezar a poner una reglamentación y una legislación por ejemplo que no se puede conducir antes de los 18 que hay que sacarse un carnet entonces tal vez con los móviles vayamos en esta dirección casi ojalá diría para que hasta como mínimo los 16 casi mejor los 18 no se pueda utilizar el móvil o se puedan utilizar móviles que no tengan el mismo tipo de acceso a internet que tiene un móvil para adultos eso es una cosa que sirva simplemente para llamar y escribir mensajes escribir mensajes y poco más ojalá que sea así porque así nos libraríamos de todo el proceso tan difícil que tenemos que hacer con nuestros hijos que le va a encantar este vídeo a Abraham este proceso tan difícil claro porque digamos cortarles el acceso al móvil cuando muchos de sus amigos lo tienen desde pequeños pues es una lucha casi diaria y yo sé que no es fácil no es fácil para ellos pero ojalá ojalá bueno o sea que lo que queremos es también un uso racional libre y responsable pero desde un deseo domesticado o sea la clave es que uno tiene que ganarse el acceso a la libertad no es algo gratuito no somos libres por defecto sino que a todo lo contrario nacemos siendo casi el perverso polimorfo freudiano totalmente condicionados y a merced de los elementos uno tiene que construirse a sí mismo construir la identidad y ganarse la libertad y en ese proceso entonces sí que al final a lo mejor tener un móvil o tener acceso a todo tipo de tecnología es algo que te puede aportar y que puede ser muy positivo pero si no es muy dañino como el mono con la metralleta así es bueno pues entonces ya sabéis lo que tenéis que hacer si os ha interesado nuestro contenido no sé si pedir que os suscribáis o que os desuscribáis esta vez según el contenido del vídeo dejadnos comentarios también comentarios disidentes porque podemos estar equivocados y lo asumimos y dialogamos y no pasa nada tenemos una nueva web psicología y espiritualidad punto com donde estamos ya ofreciendo algunos cursos y seguimos trabajando en ello el primero sobre sueños que yo creo que es uno de los mejores cursos sobre interpretación de sueños a que se puede acceder y que después de hacerlo ya salís interpretando sueños otro que hemos llamado un santo en tu espejo en que analizamos qué es la santidad a través de varias figuras y cómo eso influye en nuestras vidas con prácticas concretas para nosotros seguidnos en todas las redes sociales sacad el móvil y seguidnos en Instagram Facebook TikTok que tenemos ahora un nuevo TikTok ¿qué más? y compartid este vídeo a todo aquel que pensáis que le puedes tomagar y sentar muy mal compartidlo sí por favor compartámoslo esto ya es como no es que lo vivo como una cruzada casi hacedlo por Mardía sí porque mi vida de profe y de madre sería más fácil si los chavales no pudieran tener móvil amén 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 pues nada con esto ya os dejamos yo soy Rafa Millán ella es Mardía Herrero este canal es psicología y espiritualidad y nada seguimos cabalgando paradojas gracias y bendiciones vale ¿ya está? sí ¿no? venga pues voy a hacer la cena ¿ahora? ay justita para hacer la cena es que voy siempre así Mardía Herrera